No sé qué palabra emplear, pero yo creo que no es un grupo cómodo para nosotros, que nos tenemos que espabilar porque Gracia es una gran selección y está compuesta de muy buenos jugadores y luego República Checa y Turquía han sido equipos que estaban en el grupo de Holanda y que han dejado fuera Holanda, solo ese dato ya te indica que tenemos que espabilar. Gracias.